El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz aseguró que aunque hasta el momento no se ha emitido ningún avance oficial, las investigaciones por el caso Belden no están detenidas y mucho menos estancadas. Estuvimos atentos a las resoluciones de otros casos que tienen una relación directa o íntima en algunos de estos dos que se han presentado en otras partes de la República, pero sí asegurar categóricamente que no está estancada la investigación, la investigación está avanzando, pero tenemos que ser responsables, no vamos a estar saliendo todos los días a dar los avances de la investigación y comprometer la misma y no llegar al fin. Yo les comenté en su momento que cuando hubiera un avance que pudiéramos hacer público de carácter oficial lo vamos a hacer, que quede claro ante la opinión pública que se está moviendo todos los días y que hay avances. Quizá en algunos días la Procuraduría estará en posibilidad de compartir con los medios de comunicación y con la población en general algunas líneas de investigación que ya tengamos sólidas para que puedan hacerse públicos.